Ojo, que ahora va a por la prensa. Permítanme que les voy a leer algunos titulares y nos vamos a centrar en uno de ellos porque todos quieren decir lo mismo. Pero por favor, póngase en situación. El tío miente, nos tiene cinco días en una ahí, engaña a gente tan estupenda como Bermejo y después de darse un baño de multitudes, la faraona, la faraona, de pronto dice que tendría que haber cortado esto antes, que es que nos vamos de la lengua a los medios y que todos son bulos. Estados Unidos denuncia el acoso a los medios en España en plena ofensiva de Sánchez y contra la prensa libre. The Times alerta de la amenaza de Pedro Sánchez de controlar a la prensa libre. Sánchez entra en la campaña catalana acusando a la prensa libre de atacar la convivencia. El gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a los medios no afines. En fin, Sánchez adoctrina a su militancia por carta para controlar a la prensa. La democracia está en juego y Esquerra Republicana de Cataluña presiona al Partido Socialista en el Congreso para depurar las cloacas y crear un órgano que controle la desinformación. En fin, coger la que queráis. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de la Presa. Sí, fíjate, por eso hemos escuchado, hemos abierto con el presidente de la Asociación de la Presa Madreña. Estamos en una fecha muy importante, está en una fecha. Pero yo creo que la tomadora de pelo ha sido hasta el Consejo de Ministros. Los ministros tenían que haber dimitido. O sea, les ha tomado el pelo de una manera increíble. O sea, el jefe de gobierno que va durante cinco días y los ministros ni los consultan, ni los reúnen, ni les hablan, ni nada. O sea, ha hecho lo que quiere. Tienen que haber dimitido a un bloque, o alguno por lo menos. Pero ¿cómo van a dimitir Manuel? No cabe un ministro María José con dignidad en el gobierno de España. Aquí no. Es increíble. Aquí no. Es increíble. No, no, no. Alguien tenía que haber dimitido ya. Claro, naturalmente. Lo hizo sin contar de nadie como la faraona. Pero ¿cómo podemos esperar que alguien diga que defiende la verdad y defiende la libertad si su socio estratégico es ETA E.H. Bildu? Recordemos que Otegi estuvo en la cárcel por secuestro y está pendiente de dos asesinatos que se están investigando y otro secuestro. Eso es E.H. Bildueta, que 40 terroristas iban en las últimas listas de las autonómicas que hemos tenido recientemente en las elecciones. ¿Alguien piensa que de verdad con semejantes socios le interesa de verdad la verdad, la libertad? Todo aquello que no sea lo que él piensa automáticamente es un ataque a los derechos humanos. Es decir, es un dictador. Ya venimos diciendo desde hace muchos años, desde que tomó el poder Sánchez, que estaba dando un golpe de Estado desde las instituciones. Y va a dar el colofón, control del Consejo del Poder Judicial, con la ayuda probablemente del Partido Popular, y amordazar a la prensa. Así, tal cual. Bermejo. Dices tú que porque tienen que haber dimitido los ministros. No, pero lo han tomado el pelo. Si tuviese dignidad alguno, tenía que haber dimitido. ¿No? Juan Carlos. Si tuviese dignidad alguno, tenía que haber dimitido. Pero es que si hubiera gente con dignidad... Es que te hagan con todo, te hagan con todo. Pero si hubiera gente con dignidad, es que no la hay. Pero en ningún partido la hay. Y de poder. Me refiero a partidos de poder. A lo mejor en partidos que no son de poder aún, pues a lo mejor hay alguno que tiene dignidad. Y que hay ideología. Pero ahí no la hay. Es verdad. No la hay. Entonces, ¿a dónde van a ir? Es más, si mañana uno de esos dimite, al día siguiente no tiene dónde meterse. El ejemplo que damos es Peduso. El ejemplo internacional de España. No, no, vale. La imagen de España es lamentable. Eso es evidente que hemos sido el amarreír. Porque además la prensa interpretó que Sánchez estaba dispuesto a irse por los asuntos corruptos de su mujer. Eso es lo que interpretó la prensa internacional. Esa es la realidad. La dejó. Ha dejado a Begoña Gómez en una situación que si yo fuera Begoña Gómez... Vamos, este señor iba a dormir con su madre. Es que ella sabe todo el mundo lo que ha hecho Begoña Gómez. O sea, antes lo sabíamos solamente en España. Pero es que ahora, observativamente, se sabe lo que ha hecho. Entonces, claro, la gente se echa las manos a la cabeza por decir, pero hombre, es que no hay gente honrada en el gobierno de España. No, pero es que es buenísimo la observación de Juan Carlos Bermejo. ¿Habéis visto lo que ha dicho vos? O sea, es que el mundo entero, claro, los periodistas, los comunicadores, los contadores de cosas, cuando titulamos, tenemos que acortar. No podemos empezar a explicar todo el lujo de detalles. Entonces, al final dices, presidente de España, dimite porque investigan por corrupción a su mujer. Prensa en toda... Y una pregunta. ¿La faraona o Margarita Sheru, el cerebro no le daba para esto? No lo ha pensado. Pero si es que le da igual a su mujer. La estrategia que tenía clarísimamente, vamos, es sencillamente decir, soy una víctima, espero una reacción masiva en la calle, que no la hubo, para hacer lo que quiere hacer, que es lo que ha anunciado que va a hacer. Perdón. Que es control de los jueces y control de la prensa. Perdón. Dice que sí, que en Ferraz... Claro, pero quiere hacerse la víctima. A pesar de que Ferraz fue un pinchazo, a pesar de que se trajeron, en fin, absolutamente a todos los que pudieron en autobuses, que alguna, bueno, ver a Marichus Montero pegándose los golpes de pecho... Y se ha quedado fatal, ¿eh? Se tenía que haber dimitido la primera. Pero bueno, 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 se ha quedado fatal. Con esos señores que, vamos, se les veía que acababan de bajarse del autocar. Y dijo que había sido por ese aluvión, porque España le ha pedido que se quede. O sea, estamos viviendo algo surrealista y kafkiano en España. Fíjate, Sánchez, aunque muchos no se lo crean, tenía una imagen internacional muy buena. O sea, fuera de España es una persona que tenía cierta imagen, buena imagen me refiero. Con esto que ha hecho, o sea, ahora mismo, insisto, piensan que tenemos en España un presidente con una mujer acusada por corrupción. Eso es lo que piensa ahora mismo en el mundo. ¿Cuándo? Y además es que encima, al ver el paripé que han hecho, la imagen que tenía de posible estadista, ya ha caído por los suelos. Ahora mismo la sensación que tiene fuera de España es que tenemos aquí a un presidente y el país está en manos de los dioses. Que no se ha fiado. Eso es lo que ahora mismo tenemos. Es tremendo.